...hasta el 25 de septiembre en la Casa de la Cultura. Disfrute de gastronomía ecuatoriana e internacional y productos alimenticios en la sexta edición del Gran Bazar Gourmet. Usted podrá degustar de una gran variedad de propuestas culinarias elaboradas por emprendedores y reconocidos chefs. La cita es este fin de semana en la Deportiva en Cumbayá y de entrada es la tuica. El cantante...